Presenta WowMX.TV Hola, queridos amigos. Muy buenas tardes. Hola, queridos amigos. Aquí estoy. Soy Anaís de Melo. Estamos en el programa Vino con mucho gusto por WowMX.TV, como todos los miércoles a las 12 en punto. Y esperemos que hoy no se vaya la luz, porque se nos ha ido la luz. Hay un duende aquí que me quita la luz. Por algo me quita la luz. A lo mejor ya no me veo tan bien como antes. ¿Quién sabe? Pero a ver, mis queridos amigos, el día de hoy, ¿quién vino con mucho gusto? Pues un amigo, un nuevo amigo, de hecho. Lo conocí hace poco en un museo. Entré a un museo porque estaba yo caminando por las calles del centro de la Ciudad de México, que es precioso, obviamente. Y vi una estructura que parecía como una iglesia. Yo pensé que era una iglesia. Siendo atea, a mí me gustan mucho las iglesias, la verdad. Me fascinan. Y entonces cada vez que veo una iglesia yo entro, no para rezar, sino para ver. Me gusta mucho ver las iglesias. Y entonces me dicen, no, 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 esto no es una iglesia, es un museo. Ah, le digo, y a la señorita que me atendió muy amable en la puerta, me dice, es un museo, ¿por qué no pasa a ver la exposición? Y le digo, ¿qué exposición hay? Me dice, hay tres exposiciones. La sala 1, la sala 2, la sala 3. Ok, bueno, ok. Entonces voy a empezar por la sala 1, después voy a la sala 2 y después a la sala 3. Y entré a la sala 1, ya después no entré ni a la sala 2 y a la sala 3, porque me enganché. Eso sí se los puedo decir, me enganché. Y estaba viendo unos murales y unas pinturas muy padres, muy originales, y a mí me gusta mucho el arte. Y había un joven ahí sacando fotos, y yo estaba buscando un fotógrafo, de hecho, para un evento. Y le digo, oye, ¿tú eres fotógrafo? Y me dice, no, yo soy muy mal fotógrafo. Entonces le digo, pero si eres mal fotógrafo, ¿por qué estás tomando fotografías? O sea, así literalmente le dije, ¿quién te contrató? Porque si a mí me dices, soy mal fotógrafo, pues no lo voy a contratar, ¿no? Me dice, no, eso es para mí, es para mi logística, para mí. Le digo, ¿y por qué quieres para ti fotos? Me dice, es que yo soy el artista de aquí. Le digo, ¿en serio? ¿Tú hiciste todo eso? Y así conocí a Luis Frías, que está aquí conmigo. Muy bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy contento de conocerte y de estar aquí también. No, pues fue una maravilla conocerte, porque además después, bueno, ya nos pasamos toda la tarde juntos, fuimos a comer juntos, platicamos muchísimo, nos gusta la misma música. Se me hace padrísimo que a una gente tan joven como Luis le guste la misma música que a mí, ¿no? Porque a mí me gusta la música, pues ya de los años 70, 80, y él conoce toda esa música. Y bueno, pues platicamos, platicamos y no paramos de platicar. Y dije, a este artista, a este hombre, yo lo tengo que invitar a mi programa para que todo el mundo lo conozca. Toda la gente que nos está viendo el día de hoy, yo quiero que ustedes conozcan a Luis Frías. Y bueno, pues Luis, para empezar, otra vez muy bienvenido. Muchas gracias. Y quiero que vean estas maravillas que tenemos aquí. Son dos bolsas y, ¿cómo le llaman a esto? Son unas esculturas de manilargos. Manilargos. Les pusimos los manilargos. Está padrísimo, ¿no? Bueno, tus esculturas son maravillosas, tus pinturas, tus murales. Y bueno, platícanos un poco de ti, ¿cómo empezaste? O sea, ¿a qué edad supiste que esto es lo tuyo? ¡Wow! Pues mira, yo soy de Monterrey. Mis papás fueron personas muy abiertas al arte y la cultura. Mi mamá es artista, mi papá es abogado, pero siempre muy cerca del mundo cultural. Entonces, desde muy chiquito me dieron muchas oportunidades, ¿no? O sea, de hecho, estaba recordando hace poco que de niño me dejaban pintar, no en todas las paredes de la casa, pero sí en una, ¿no? Teníamos ahí un trato donde podía pintar en esa pared. Luego que la llenaba, le tomamos foto y tenía que pintarla de blanco, pero volvía a empezar, ¿no? Entonces, me parece mucho al proceso que está sucediendo ahorita en el Museo de la Cancillería, que es como una pintura mural en toda la sala que se va transformando porque es una bitácora. Entonces, constantemente pongo información de los encuentros. Por ejemplo, ahí está narrado también nuestro encuentro. Y en algún momento que, bueno, más bien esta semana termina la exposición, pues todo se va a borrar, ¿no? Ay, no, eso es lo que me duele mucho. Es como matar a alguien que quieres mucho, ¿no? Cuando tú me dijiste que iban a borrar todo eso el día que se termine la exposición, o sea, no, de verdad no lo puedo creer. Pues mira, la exposición tiene que ver con un intento de compartir afectos, ¿no? O sea, después de este tiempo tan duro de la pandemia, la curadora de la exposición, Virginia Castelli, yo platicábamos que había que hacer algo de mucho cariño para la gente que fuera al museo, ¿no? Y entonces, qué más cariñoso que tratar de compartir la vida. Y en ese sentido, pues así es el compartir, ¿no? O sea, nos quedamos con mucho, nos quedamos con poco según qué tanto interactuamos, según qué tanto damos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí hay una parte ahí como del ejercicio de desprendimiento. Pero no se me hace tan triste que se vaya a borrar porque ya están todos los que hemos convivido ahí. Lo que se me hace un poco más triste es que ya me acostumbré a ir al museo a trabajar a diario y eso sí lo voy a extrañar, como que ya se voy a ir al museo. Sí, pero ya tendrás otra exposición. Eso que ni qué. Sí. Eso que ni qué. Y yo creo que tú deberías de tener una exposición de aquí hasta que te mueras a los 120 años. Muchas gracias. Porque, no, de verdad, o sea, a mí me da mucha tristeza cuando cualquier tipo de artista, ¿no? Puede ser un chef, puede ser un músico, puede ser un pintor, cuando son tan talentosos y de alguna manera no han podido hacerse famosos. Porque, mira, el hacerse famoso no tiene nada de malo, es padre, ¿no? Yo lo fui hace muchos años, lo disfruté mucho, me gustó mucho. Y creo que una persona que se dedica a este tipo de cosas, pues, aunque tenga una pequeña fama durante poco tiempo, pero que viva eso, ¿no? Que goce esa etapa de famoso, ¿no? Y no después de la muerte, ¿no? Como muchos, ¿no? Que vivieron con una mano adelante y otra atrás, casi, casi. Y cuando se mueren ya se vuelven súper conocidos y su familia súper multimillonaria, ¿no? La cosa es vivir la fama y vivir el éxito mientras tú o el artista estén vivos, ¿no? Bueno, yo soy famoso en Japón. ¿Eres famoso en Japón? O sea, hay que ir a Japón a entrevistarte. Es una canción de Tom Waits. Sí, sí, yo sé, I know. Ah, que Tom Waits, eso es lo que nos hizo amigos, porque yo le dije, cuando yo entré al museo había una música muy padre y era el último disco de Bob Dylan, pero yo no sabía, yo pensé que era Tom Waits, que es uno de mis favoritos. Y entonces le pregunto, oye, ¿es Tom Waits? Y se queda así, me dice, ¿conoces a Tom Waits? Le digo, sí, por supuesto. No, me dice, es el último disco de Bob Dylan, pero yo adoro a Tom Waits. O sea, no mucha gente conoce a Tom Waits, esa es la verdad. O sea, es un hichito de gente que le gusta la buena música. Entonces, bueno, nos hicimos amigos. Thank you very much, Tom Waits. De verdad, si no fuera por ti. Fíjate que Tom Waits está muy presente en mi trabajo como inspiración. La expresión se llama Todo es otra cosa a la vez y tiene mucha referencia a una canción de él que dice que todo lo que puedes pensar es verdad. Y me fascina como ejercicio creativo. O sea, muchos escritores, artistas dicen que si lo puedes pensar, si lo puedes bailar, si lo puedes dibujar, si lo puedes escribir, es posible. Entonces, bueno, me imagino 400 soles en el cielo. Yo me imagino un pez que me habla. Ahorita voy volando al centro. Pero la cosa ahí sería cómo pensar lo que no sabemos. Entonces, en mi experiencia o en mi práctica, la solución es el collage. Por eso trabajo tanto la idea del collage. Entonces, voy mezclando como información de lo cotidiano, que es real, con, digamos, estos mundos posibles que son ficciones. Y al entrelazarse, a veces surgen ideas que no sabíamos, ¿no? O sea, visiones del mundo que no sabíamos, ¿no? Y eso, pues, tiene mucho que ver con el buenísimo Tom. Tom Waits. Oye, y, ah, pues, estábamos platicando de la edad en que tú sentiste. Ay, perdón. No, no, tenemos que hablar de todo. Ojalá tuviéramos cinco horas para hablar de toda tu vida. Y yo siempre pienso, pues, yo he tenido aquí, por ejemplo, muchos invitados transexuales, homosexuales, que sabían, desde que tuvieron uso de razón, que no están en el cuerpo adecuado o que le gustaban, pues, el niño, ¿no?, de la escuela o la niña de la escuela. Y yo me acuerdo que, desde que tengo uso de razón, yo sabía que yo era actriz, sin saber lo que es ser actriz, ¿eh?, pero yo sabía que quería ser actriz. Todavía no había visto ni mi primera película ni mi primera obra de teatro porque estaba yo muy chiquita, pero como en tu caso, también en mi caso, yo vengo de una familia muy cultural, ¿no? Entonces, había todo eso en mi casa y mis papás me llevaban siempre a ver obras de teatro y cine. En esa época ni había televisión. Entonces, yo sabía que yo quería ser actriz. Y yo siento que una persona de muy temprana edad ya sabe lo que es. ¿Tú a qué edad supiste eso? Pues, mira, no sé a qué edad, pero sí desde muy temprano porque, dice mi mamá, que tan pronto pude agarrar así un crayón o un lápiz, no dejé de dibujar. Y para mí eso siempre ha sido muy importante. O sea, si ahorita tuvimos unos ojos aquí, yo sí me puedo como niño chiquito ir, ¿no? Y creo que empecé a entender que el dibujo era una forma como de ir conociendo el mundo, pero también de ir como participando en él. Entonces, yo recuerdo así horas, horas a los cinco o seis años de estar con un paquete estos de hojas Bond y chutármelo, ¿no? O sea, me podía echar un paquete en un centón, ¿no? Entonces, desde entonces yo sabía que iba a ser arte. Lo extraño ha sido como, no extraño, pero lo interesante ha sido también como ir creciendo. Porque, digamos que nunca fue mi objetivo convertirme en el mejor pintor o escultor, sino como ir conociendo el mundo a partir de la creación. Entonces, en algún momento me interesó más la música y luego en otro momento me interesó también el teatro y luego en otro momento volví a pintar. Y es como ir en un cruce de aprendizajes, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo mucho estar en mis primeros grupos de rock y tratar de describir los sonidos que quería con los compañeros haciendo imágenes, ¿no? Diciéndoles, bueno, como imagínate una combinación rara entre rojo y naranja, no sé qué, bla, bla. Pero luego volver a la pintura y querer hacerlo como con energía que se siente estar en vivo. Entonces, fue, digamos que entendí que no había que ser como especialista en un tema, sino usar el arte para conocer el mundo, para conocer la vida, para construirnos a nosotros mismos, ¿no? Y ha sido el proceso hasta ahorita, ¿no? O sea, como una no diferenciación del arte y del ser humano. Fíjate que acabas de decir algo interesante, que no te querías convertir en el mejor pintor. Yo creo que el mejor pintor ni existe, porque tú puedes ser el mejor pintor para alguien y puedes ser el peor pintor para alguien. Lo mismo con la música, o sea, hay, pues, músicas que yo no, 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 o sea, no hay manera de que me pongas a escuchar, ¿no? Por ejemplo, la música, el rap o el reggaetón, o sea, para mí es malísima la música, pero para otros es buenísima, ¿no? Claro. Entonces, este, el arte, pues, es como el vino, ¿no? Es el que más te gusta. Claro. De repente hay artistas que a mí no me gustan absolutamente nada, y eso lo platicamos también ese día, y hay otros que dicen, ¿cómo es posible? Son unos genios, bueno, para ti, pero no para mí, ¿no? Claro. Yo creo que tú eres un, no estarías aquí conmigo si yo no pensara que eres realmente fabuloso. Muchas gracias. Yo realmente creo que tienes muchísimo talento y creo que para alguien hoy en día sí eres el mejor pintor, ¿no? Y para otros a lo mejor van a decir, bueno, pues, esto no es mi estilo, está bien, está bien, el arte es para todo el mundo, ¿no? O sea, y hay gente que ni siquiera les gusta, ¿no? Hay gente que dice, yo, por ejemplo, las esculturas grandes, grandes, a mí no me llaman la atención. O sea, hay una que me gusta mucho que es el pensador, ¿no? El pensador, pero es la única. O sea, las esculturas como tal, las grandes esas, no me gustan. Sin embargo, las pinturas me fascinan, los murales me encantan. Pues es cuestión de gusto. Si no quiere decir que no es ni malo ni bueno, es así, punto, ¿no? Sí, fíjate que me hiciste pensar en unos artistas que me gustan mucho. Es un matrimonio que trabaja junto, son canadienses, se llaman Cardiff y Miller, y ellos dicen una frase que me encanta, ¿no? O nosotros tratamos de hacer arte que nosotros mismos nos gustaría ver, ¿no? Y creo que yo trato de trabajar de alguna forma así. O sea, mi obra tiene mucho que ver con tratar de compartir también el gesto creativo, el ejercicio creativo. Entonces, digamos que en mis piezas hay muchas narraciones, muchas como contar anécdotas, ¿no? A mí me encanta platicar con la gente. Entonces, digamos que de un dibujo se desprende una tarde, donde platicamos y nos fuimos y nos llovió, ¿no? Entonces, el compartir estas pequeñas historias nos hace, digamos, realmente compartir la vida, ¿no? ¿Cómo sabes que estás con alguien? Pues porque sabes algo de ellos, ¿no? Y lo que dices me gusta mucho porque creo que precisamente el arte es como el espacio de lo subjetivo y eso es quizás lo más crítico y rebelde que podemos tener, ¿no? O sea, cuando pensamos no en el mundo tal y como es y así no lo quedamos, sino cuando decimos, bueno, pero es que a mí me interesa un poco más así o yo siento que es un poco diferente porque mi experiencia, porque me gusta esto, porque conocí este viaje. Esa subjetividad es nuestra posibilidad crítica, ¿no? Entonces, la podemos ir organizando con el arte, con la ciencia, con lo que quieras, ¿no? Y eso se convierte en conocimiento. O sea, eso es lo que nos permite, digamos, no sucumbir al chantaje de la realidad, sino participar en la transformación de nuestra vida, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, yo soy malísima para pintar. O sea, no me pongas... O sea, si me vas a poner un lápiz o una pluma en la mano es para escribir. Eso sí me gusta mucho y creo que lo hago bastante bien. No pinto nada. O sea, no hay manera. Y obviamente, como mis papás eran, había mucha arte y eran muy cultos en mi casa, trataron de meterme en una escuela de arte al principio, cuando era yo chica. Y no, no, no se me daba. Pero, y hay gente como tú que son natos. Pero, por ejemplo, si ahorita nos está viendo el papá o la mamá de un joven que ya saben que quiere ser pintor, que quiere ser artista, ¿crees que debe de adquirir una técnica, que debe de ir a una escuela o solo? Así esto viene... Fíjate que yo, de hecho a mí, y voy a decir algo que no debo, pero bueno, pues es parte de mí. A mí no me gusta estudiar. Yo odio estudiar. Sin embargo, hablo cinco idiomas, escribo súper bien. Pero no tengo técnicas como tal. Y como actriz tampoco he ido a ninguna escuela de actuación. Porque no, no me gusta estudiar. No puedo, no puedo tener una maestra, un maestro. No se me da. Y por eso fui siempre una muy mala alumna. Malísima. O sea, yo tenía cero en todas las materias del mundo. No sé cómo llegué hasta aquí, la verdad. O sea, pero no puedo, no se me da. Y entonces, mis papás, que eran muy abiertos y muy vanguardistas, me dejaron. Me dejaron. O sea, claro, tenía yo que ir a la escuela, eso que ni qué. Pero me dejaron ser yo. Y entonces yo no tengo ninguna técnica, por ejemplo, en la actuación. Sin embargo, soy muy buena actriz. Yo tengo mis técnicas. Yo tengo mi idea de cómo quiero representar un personaje, ¿no? Entonces, si a mí me pregunta un joven actor, oye, ¿crees que debo de ir a la escuela? Te ayuda, por supuesto. Sí te ayuda. Pero, ¿es necesario? No. Ahora, obviamente, si vas a ser un cirujano, pues sí tienes que ir a la escuela, ¿no? Pues no, eso es otra cosa, ¿no? Lo aprendí practicando ahí con los compas en el barrio, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo depende de lo que quieras hacer en la vida. Pero, en cuanto a un pintor, a un artista, ¿tú qué crees? Pues, mira, para empezar, yo sí te puedo decir que mi hobby es la cirugía, ¿no? Es lo que hago los domingos a los teclas. Si es plástica, por favor, de una vez, ¿eh? El bisturí. Mira que yo creo que es un ir y venir, ¿no? A mí me gusta mucho como la imagen de estar con un pie adentro y un pie afuera. O sea, estudiar, estar también, porque estudiar también es estar con una comunidad de práctica, ¿no? O sea, los compañeros de clase, los maestros. O sea, hay mucho que va alrededor de la idea de aprender. Pero, quizás lo que debemos de aprender más que nada es hacer libres pensadores, ¿no? O sea, entonces, en algunos espacios la educación artística puede como normalizar o retener, pero también es muy importante tener técnicas, ¿no? O sea, también es, digamos que serían como tener herramientas. En el arte es el espacio donde la teoría se practica y la práctica se teoriza, ¿no? Entonces, todos podemos ir descubriendo nuestras técnicas, creando nuestros modelos de trabajo, como tú mencionas. En mi caso, yo he estado en muchos talleres, en muchos seminarios. Me considero como un estudiante permanente. Yo sí soy muy ñoño. Pero, al mismo tiempo, soy muy rebelde, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, mi mamá siempre me regaña porque estudio en un seminario de semiótica y dice que los temas que vemos son cosas que ella estudió en el doctorado, ¿no? Pero yo, mira, me quedé con mi licenciatura y siempre dije, bueno, voy a ser como encargado de mi educación, ¿no? O sea, de hecho, desde la licenciatura ya estaba de, a veces no voy a clases, mejor me voy a la biblioteca, ¿no? Y voy a la universidad y no iba a clases, iba a la biblioteca, ¿no? Entonces, yo diría que si tienes a un hijo o hija con interés de ser artista, lo más importante es que vean mucho arte, ¿no? O sea, y no solo pinturas y dibujos, pero sí, eso es muy valioso, pero también leer, ver cine, ¿no? O sea, que vean muchas cosas porque ahí empiezas a ver como posibilidades de configuración del mundo y tener mucho afecto y apoyo, ¿no? O sea, no de que, ay, sí, no se parece, hazlo otra vez, pues no te lleva tanto. Pero en cambio, oye, creo que aquí estás acertando en esto, ¿por qué no haces más? Mírate en materiales, oye, fulanitos va a dar un taller, ¿por qué no vas? O sea, eso sí es muy enriquecedor, más que, digamos, tener un título, aprender a ser libres con lo que queremos, ¿no? Como te digo, yo a veces estoy en la música, a veces estoy en el teatro, a veces estoy en la pintura, porque ocupo esa relación para poder ver un poco diferente, no estancarnos, no volver a ir a hacer exactamente lo mismo cada vez, ¿no? Sí. Y fíjate que lo peor que puede decir un padre o una madre a los niños, y tú sabes que eso existe mucho, es los artistas se mueren de hambre. ¡Uy! O sea, ok, si quieres ser artista, perfecto, que sea tu hobby, pero adquiere tu licenciatura de abogado, o de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ayuda, ayuda, no digo que no, yo por más que odiaba estudiar, encontré algo que me gusta mucho que es el turismo y la hotelería, y sí, pues estudié eso y terminé eso, entonces me ayuda porque hoy, pues estoy en todo eso, ¿no? Tengo una agencia de relaciones públicas y marketing que está muy enfocada a todo lo que es turismo, gastronomía, todo ese tipo de cosas que yo aprendí y que a mí me gustan, ¿no? Y mira, y qué bueno, porque en algún momento mi carrera como actriz se terminó, y no sé, y tú sabes por qué se terminó, te lo dije, no se terminó porque fui mala, ni se terminó porque no supe interpretar, sino simplemente porque tuve problemas personales que no me ayudaron a seguir adelante. Pero después de todo eso, pude, por la educación que me dieron, pude levantarme y hacer otra cosa en la vida, eso es importante. Pero yo creo que no lo es todo. Yo sí creo que los papás deben de dejarle a los niños, porque si no un niño va a ser muy frustrado, imagínate que un niño quiere ser artista, acomode el lugar, porque tú sabes que los artistas, lo que, puta, o sea, no sé explicar lo que sentimos, es demasiado grande, viene desde adentro, es el alma, es la fundación de uno, está en las entrañas, ¿no? O sea, no puedes vivir sin eso. Imagínate que te dicen, no puedes ser artista, tienes que ser abogado, tienes que ser ingeniero, la frustración de ese ser humano cuando crezca. Sí, definitivamente, y que nos programa un poco mal, ¿no? Porque, como dices, esa fuerza como vital que está en ti, pues si la estás torciendo, entonces toda la vida estás de alguna forma tristón, pero también, por ejemplo, ponte que sí te pones a hacer arte, pero siempre tienes ese fantasma de que no, no puedes vivir de esto, no, el arte es el amor al arte, ¿no? Y son cosas que no pasan en otras comunidades, ¿no? En otras sociedades sabemos que, oye, eso tiene valor porque lo hizo tal, ¿no? O sea, digamos que hay que ayudar nuestra construcción en vez de irla jalando y haciéndolo más difícil, ¿no? O sea, no soy, no voy a mentir, en México es muy complicado ser artista, también es muy bueno ser artista porque en México hay muchas libertades que en otros lugares del mundo no hay. O sea, por ejemplo, yo me puedo salir ahorita a la calle y pegar unos pósters y a quién le importa, ¿no? Y al mismo tiempo mucha gente sí se parará y me preguntará al respecto, pero económicamente mucha gente piensa eso, ¿no? Como que todos los artistas tienen la gran satisfacción de hacer su obra, que es verdad, pero también todos los artistas tienen que vivir, ¿no? Entonces, no hagamos esa programación desde el inicio, donde no, no vas a poder vivir de esto, no, no es una economía. Pues si no es una economía, entonces ¿por qué hay un mercado global tan importante al cerca, no? Y en México hay unas galerías importantísimas, artistas muy prominentes. Entonces, ¿de qué se puede? Se puede, solo tenemos que también participar un poco, ser más positivos. Además, es la segunda, el DF, bueno, la Ciudad de México, es la segunda ciudad que, después de Londres, que más museos tiene. Así es, eso es. Y tú estabas y estás hasta fin de mes en uno de ellos, de lo más importante. Claro, sí, sí, el Museo de la Cancillería. Platícanos de eso, ¿cómo llegaste ahí? Pues, eh... ¿Cuál es el Museo de la Cancillería? El Museo de la Cancillería, que está en República del Salvador 47, entre Bolívar e Isabel Católica. Vayan, vayan, vayan. Y, pues, bueno, hace que fue como en el 2019, este museo tiene parte de la colección del programa de Pago en Especie. Yo no estoy en el programa aún, pero en el 19, el curador de la exposición es un colega, colaborador, maestro mío, y me invitó a participar en la exposición, que se llamó Osario. Y a partir de esa exposición, que implicó una donación al museo, digamos que ya soy parte de su colección, me dieron la oportunidad de presentar un proyecto de exposición. En ese momento estaba trabajando una investigación acerca de procesos creativos, donde estaba haciendo como un archivo de mi producción. Entonces, como que empató mucho la idea, por suerte aceptaron el proyecto. Pero la pandemia... Por suerte no, eres buenísimo, por eso aceptaron la idea. Gracias. La pandemia transformó muchas cosas, ¿no? Entonces, esta investigación de solo sé que soy otro, se tuvo como una segunda etapa, que se llama Alteridad, archivo de procesos creativos, en el que me pregunto cómo hacen arte los demás y cómo eso puedo incorporarlo a mi práctica, ¿no? Entonces, ya tanto documental como ir a otros museos y entrevistar a otros artistas, voy teniendo información de sus procesos creativos, que luego lo involucro al mío. Y pensé que sería muy bueno utilizar el espacio del museo como un espacio creativo, ¿no? Más que este lugar donde es el depósito de información, donde está nada más el cuadro en la pared, sino usar el espacio como para aprender o hacer arte juntos, ¿no? Entonces, con la pandemia, te digo, eso se fue como acomodando un poco en el sentido de lo que te comentaba ya de hacer un espacio de mucho afecto. Entonces, la exposición es una bitácora, un mural bitácora, como un cuaderno donde llevas tus apuntes, que constantemente intervengo con texto, dibujos y fotografía. Entonces, muchas veces la gente llega al museo como tú y yo nos conocimos y yo estoy ahí trabajando, y lo que permite que tengamos conversaciones muy interesantes la mayoría del tiempo. Y también uso el museo como un espacio de, digamos, un escenario de colaboraciones. Entonces, ha habido varias colaboraciones de danza, conferencias, talleres. Hoy vamos a transmitir un programa de radio desde ahí. No sé, ha habido, digamos, la idea del espacio de encuentro, ¿no? O sea, que hacer arte no es, insisto, nada más esto de la pintura que está en la pared, que está muy padre, pero también es como esta parte del ser humano de cómo aprendemos a percibir, cómo aprendemos a construir, ¿no? Muy bien. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, porque pues hay que agradecer a nuestros patrocinadores, obviamente. Sin ellos no estaríamos aquí. Y regresamos con Luis Frías. Ah, y antes de irnos vamos a tener una trivia y se van a ganar una de estas esculturas, porque la otra es mía, ya me la regaló, así que ni modo. Entonces, y van a tener también el regalo de estas dos bolsas que están padrísimas. Entonces, son tres regalos. Y como siempre, las tres primeras personas que contesten lo que les vayamos a preguntar, se van a llevar una escultura, una bolsa y otra bolsa, las tres primeras personas. Así que escuchen muy bien todo lo que estamos platicando o pueden entrar, ¿cuál es tu página de internet o de Facebook? Es Luis Frías Leal, en Instagram y en Facebook Luis Frías Leal. Y ahí hay mucha información. Ok, entonces también búsquenlo en sus redes sociales. Vamos a preguntar algo. Él va a preguntar algo, yo no sé qué preguntar. Pero Luis va a preguntar algo. ¿Cuál es el sentido de la vida? No, no te creas. Es muy bueno eso, quién sabe, ¿no? Este, Monty Python, ¿no? Este, The Meaning of Life. Vamos a preguntarles algo y, pues, yo diría que realmente vale mucho la pena que, bueno, yo ya tengo mi regalo y ni siquiera tengo que contestar nada, que eso es maravilloso. Ya me contaste. Así que ahorita regresamos, amigos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Wow, Amy! Muy bien, pues ya estamos otra vez aquí. ¿Y pensaste en alguna pregunta que les podemos hacer para que se ganen la trivia? Sí, pero más que una trivia, por decir, de lo que hemos platicado, lo que me gustaría mucho es con este juego de compartir la subjetividad, que nos platiquen una canción que les haya así como que realmente marcado la vida y por qué. ¡Ah, qué buena onda! Eso me gusta. Sí, así que todos pueden participar, más bien es como que ábranse. Ok, amigos, eso está fabuloso. ¿Cuál es la canción que les ha marcado su vida y por qué? Y el por qué es muy importante. Y el por qué es muy importante, exactamente. Esa es la clave. Sí, porque pues canciones que nos han marcado la vida, pues muchas. Pero de hecho la canción que a mí me ha marcado la vida no es necesariamente la que más me gusta, es la que me ha marcado la vida. ¿Y por qué? Porque yo empecé a enamorarme del rock desde muy temprana edad. Y una vez escuché una canción que estaba yo escuchando una canción de chiquita que tenía unos 10 años o algo así. Y porque estaba en la radio. En esa época no había televisión. Y mi papá pensó que yo la estaba escuchando porque me gustaba mucho y me compró ese disco. Y yo hoy en día adoro ese, se llama No Milk Today, My Love Is Gone Away, de Herman Hermits. Hermits, Hermits, qué buena onda. Y muy buena onda porque no necesariamente era la que más me gustaba, pero mi papá vio que yo estaba escuchando esa canción porque yo escuchaba mucho rock desde muy chiquita en la única estación que había porque yo crecí en Israel. Y entonces, este, mi papá la escuchó y fue, la buscó y me la compró. Entonces, pues, me adoro esa canción, obviamente. Qué padre. Sí, 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 sí. Y después, un poquito más adelante, ya cuando tenía yo 13, 14 años, este, pues, ya empecé a escuchar, pues, rock un poquito más pesado de esa época, ¿no? De que Janis Joplin, Jimi Hendrix, todos ellos, ¿no? Uy, uy, uy. Entonces, amigos, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la canción que les marcó su vida y por qué? Eso es muy importante. Oye, yo, yo me puedo llevar uno porque yo ya, ya contesté. Claro, pues, ya ves. Entonces, uno ya es mío y el otro ya lo contesté. Pero, este, qué padre. A mí me gustó mucho esa pregunta porque es, es muy creativa realmente, ¿no? Sí, pues, insisto, como que tratar de platicar, ¿no? Ahorita nos están escuchando, pero si nos comparten información también. Sí, sí. Ah, bueno, lo tienen, obviamente, siempre, como ustedes saben, lo tienen que contestar en mi correo electrónico, que es anaizdemelo.gmail.com, anaizdemelo.gmail.com. Me contestan qué canción les ha marcado su vida y por qué y cuál de los regalos quiere. Ahora, esto, obviamente, va a ser por orden. La primera persona que conteste, y aquí sí no hay contestación bien o mal. O sea, es la canción que te marcó la vida, ¿no? Entonces, la primera persona que conteste y me diga, ah, yo me quiero llevar la bolsa, se lleva la bolsa. O si me dice, quiero llevar la escultura, se lleva la escultura. Después va a haber un segundo ganador y un tercer ganador, por orden. Y lo que es muy padre de esta contestación es que yo siempre les digo a ustedes, cuando ustedes contesten, tienen que contestar bien. O sea, realmente, este, contestar de una manera correcta. Aquí no hay ninguna manera correcta de contestar. Es la canción que más te gusta y por qué te marcó. Exacto. Entonces, y si es una canción que a mí no me gusta porque es de reggaetón o de rap, ni modo. Si es la que a ti más te gustó y te marcó, pues adelante. No lo vamos a censurar. Te llevas tu regalo. Muy bien, cuando te conocí y te pregunté si eres fotógrafo, me dices, no, es que esta es para mi pitácora, ¿no? ¿Y por qué, no? Y hasta que me dijiste, te tardaste un poco en decirme que eras el artista. Sí. Como unos minutos, ¿no? Y dije, pero, ¿qué onda con este cuate, no? Pero desde que te conocí me encantaste. O sea, te me hiciste muy buena onda, la verdad, ¿no? A mí también porque muchas veces la gente es penosa. Y por eso tampoco quería así como decir, ah, yo soy el artista. Porque luego la gente se toma otra postura, ¿no? Se puede intimidar. Y tú estabas como que platicándome muy abiertamente hasta, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y eso es lo mejor, ¿no? Sí, claro. O sea, poder ser transparente. Así se dice Ann Arendt que la verdadera ética, o para ser éticos hay que ser amigos, ¿no? Sí. Entonces, para ser amigos hay que compartir y ser transparentes, ¿no? No, y además, bueno, pues como estábamos comentando, el arte, el mejor arte es el que más te gusta. O sea, hay realmente artistas que a mí no me gustan y además entiendo que son genios. Lo entiendo, pero a mí no me gustan. Y no es nada malo, no tiene nada de malo. Fíjate que yo entiendo también eso. O sea, por ejemplo, en esta exposición yo trabajo con varias estéticas. O sea, digamos que hay cosas muy sintetizadas como los manilargos. También hay cosas como más realistas como el retrato o trabajo con modelo o cosas muy abstractas. Pero yo entiendo que mi obra no le tiene que gustar a todos. Pero, por ejemplo, el ejercicio de esta exposición no es en sí nada más lo visual en la pared, sino el hecho de estar en este ejercicio de compartir. Entonces, creo que la exposición ha sido muy acertada y bien recibida porque, insisto, puede ir alguien y dice, no, pues no es la estética que me gusta, pero sí se emocionan y se quedan contentos del hecho de que la exposición se está transformando, de que a veces puedes entrar y ver a gente bailando, ¿no? Entonces, eso para mí es importante, el hecho de que nos acordemos que el arte hace cosas, no solo es una cosa. Te voy a contar por primera vez en público una anécdota que está un poco fuerte, pero bueno, no importa. Yo cuando era muy joven, tipo 20 años, cuando estaba en la universidad, experimenté LCD. Y estaba yo, mejor no digo en qué universidad, obviamente, no, pero era una universidad foránea. Y entonces yo regresaba a mi casa todos los fines de semana. Y en mi casa, en Polanco, donde yo vivía con mis papás, había muchos, muchos, muchos cuadros. Había mucha arte. Y había un cuadro enorme que tenía muchos colores, muy psicodélico, muy padre, ¿no? Entonces, un día llegué hasta las chanclas a mi casa. Era de noche, mis papás ya estaban dormidos. Abro la puerta para irme a dormir. Y de repente veo ese cuadro, que siempre ha estado ahí. Pero me enganchó el cuadro y me quedé así viéndolo. Hasta el día siguiente. Cuando mi papá se despierta a las 8 o 9 de la mañana, que era un sábado, me ve ahí toda en trance, ¿no? Y bueno, lo que pasó después ya ni les digo, ¿no? O sea, pero bueno, eso es aparte. Lo que te quiero decir es que fue una experiencia. No fue mala experiencia. Tampoco me pasó nada. O sea, nomás estuve ahí como 12 horas viendo un cuadro. Pero a lo que me refiero es que estaba yo adentro del cuadro. Tú me entiendes. O sea, estaba yo navegando adentro del cuadro. O sea, no pasó nada ni, 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 ni. O sea, sí, pues estaba en un viaje de ácido. Pero no pasó absolutamente nada. Ya cuando mi papá se despertó y me vio, pues ya, claro que me regañó después, pero no en ese momento, porque en ese momento no, no, se supone que no puedes agarrar a la gente. Y mi papá supo exactamente lo que tenía que hacer. Pero bueno, a lo que me refiero es que estaba yo en un trance adentro de ese cuadro, adentro, viajando en ese cuadro, viendo en ese cuadro, interactuando con todo lo que había en ese cuadro. Y eso fue hace 45 años. Me acuerdo de eso muy bien, obviamente. Cuando entré a tu exposición y vi esos murales, sin el SD, por favor entiéndanme. Llevo casi 40 años limpia y sobria. Cuando entré ahí y vi esos murales, me entró esa sensación que pasé ese día. Y entré en uno, creo que fue, o sea, el primer mural que vi, los vi todos así de reojo. Y llegó justo a uno que es el que me llamó mucho la atención. Y entré ahí y me quedé ahí. Y toda mi imaginación, todo mi ser estaba dentro de ese cuadro. Y estaba yo imaginándome muchas cosas muy bonitas. Y ahí es donde yo dije, este cuate es muy bueno. Para que a mí me haga esa sensación ya limpia, ¿no? O sea, porque una cosa es cuando, pues, estás bajo la influencia, que no deben de hacerlo nunca jamás de la vida. Pero existe, ¿no? Ya he tenido aquí muchos expertos también que ayudan a la gente a salirse del alcoholismo y la drogadicción. Pero esto es un programa diferente. Pero me dio esa sensación cuando vi tu mural y entré adentro del mural y empecé a vivir. Y eso es fabuloso. Eso no lo hace cualquier artista. Qué impresionante, qué impresionante. Fíjate que la expresión se llama Todo es otra cosa a la vez, también en alusión a Sergio Pitol que dice que todo está en todas las cosas, ¿no? Entonces, como dice Borges, el problema con la memoria es que solo te acuerdas la primera vez, luego te acuerdas de lo que te acordaste, ¿no? O sea, fijas una narración en ti. Pero yo creo que el arte nos permite a veces como hacer líneas de fuga, ¿no? Por decir, no es lo mismo ahorita platicar algo de mi infancia que si me topo la cajita de juguetes de mi infancia, ¿no? Entonces, en nosotros hay como escrito toda una información sensible, una memoria sensible, no solo una memoria en palabras y cultural. Entonces, esto que me platicas está genial porque hubo entonces un eco ahí, un espejo que despertó una sensación totalmente corporal, ¿no? Eso, mira. No, y haz de cuenta que viví, bueno, uno vive su vida, ¿no? O sea, ahorita estamos aquí en la entrevista, después tú vas al museo, yo voy a trabajar, tenemos nuestra vida, ¿no? Pero ese día que yo entré en el cuadro, en el tuyo, entré en una vida diferente, estaba yo navegando en otro lado. O sea, se me olvidó, todavía no te conocía, todavía no empezamos a hablar, pero se me olvidó que estaba yo en un museo, se me olvidó que fui a dar una vuelta al centro. Entré en el cuadro y empecé a vivir una vida ajena a la mía, pero una vida bonita, ¿sabes? O sea, es que los personajes que estaban en ese mural eran mis amigos. No sé si me entiendes. Qué bonito, sí. Fíjate que una cosa que es constante en mi trabajo, y lo descubrí como desde muy joven, fue que me pregunté, bueno, ¿por qué soy como soy, no? O sea, sé que estoy en un contexto cultural, que mis papás me han educado de cierta manera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sería si supiera otras cosas, no? O sea, ¿cómo sería Luis si fuera Luisa? ¿Cómo sería Luis si hubiera nacido en Tumbuctú, no? O sea, entonces, un ejercicio que trato mucho es de incorporar las otras voces a mi voz, no? Como tratar, digamos, un ejercicio de empatía, de verme a mí y las cosas que me rodean desde otros puntos de vista. Yo no tengo la razón absoluta. O sea, nunca nadie la podrá tener, pero sí puedes tener como ejercicios de conocer desde otros espacios. Entonces, esto que me dices como de convertirse en otro por un momento, digamos que has hecho que la exposición es un éxito para mí. Qué padre. No, pero no sé si te acuerdas que te dije que muchos de estos personajes eran muy eróticos y sexys. Claro. Y a mí me gusta mucho lo sexy, lo sensual, el erotismo. Me gusta, pues es algo bonito. Y entonces yo entré dentro de ese personaje y me regresé a los años 60, que yo todavía era una muy chiquita, no los viví como adulta. Pero entré, haz de cuenta, a lo que pudo haber sido una fiesta con Andy Warhol, haz de cuenta. Y sin haber nunca estado en una fiesta con Andy Warhol, porque nunca lo conocí. Pero entré con esos personajes y me hice mi fiesta. Y ahí estaba Andy Warhol y ese tipo de personajes con los personajes que tú dibujaste. y pues fue fantástico. ¿Qué te puedo decir? Qué bonito. O sea, viví una bonita fiesta que siempre me hubiera encantado, obviamente, conocer a Andy Warhol y toda esa gente con quien él se rodeaba. Y a través de tu pintura, de tu mural, viví unos momentos ahí. No sé si me explico. Sí, y me gusta mucho eso, porque te digo que una de las cosas que más me gustan es la fiesta y platicar, ¿no? O sea, yo sí me puedo pasar toda la tarde en un café o en un barecito platicando con alguien, ¿no? Y lo pasamos después. Y lo pasamos. De hecho, ese día que nos conocimos nos fuimos a la recolección. A una cantina padrísima. Cantina, cantina del centro. Mañana ahí vamos a hacer una pequeña inauguración. Es como un ejercicio que se desprende en la exposición, porque hemos conocido muchas personas, nos hemos hecho amigos. Entonces, en algún momento, información de la cantina empezó a entrar al museo. Escenas, dibujos, cosas así. Y luego los convencí de que me dejaran cosas del museo poner en la cantina. Y luego, eso llevó a que mañana vamos a hacer una inauguración de una exposición colectiva. Somos varios artistas. Están todos invitados de las 3 de la tarde a las 10 de la noche en la Resurrección. La cantina Resurrección está en Mesones, si mal no recuerdas, 59. Mesones casi con Isabel Católica. Mesones casi con Isabela Católica. La cantina se llama... Resurrección. Resurrección, qué padre, me encanta. Y es buenísima. Sí. Y, pues bueno, eso, ¿no? O sea, por ejemplo, la exposición sí puede ser como una fiesta, porque hay tantos personajes, hay una conversación por acá y otra conversación por acá, ¿no? O sea, sí es una gran fiesta, es una gran fiesta sexy. Sí, es una fiesta erótica bonita, pero bien, o sea, no... Entré en otro mundo, punto. No sé explicarlo, o sea, lo que pasa es que también cada uno entiende y siente el arte de maneras diferentes, ¿no? A lo mejor una persona ve ese mural y... Porque hay ahí algunos actores y sujetos muy sexuales y muy sexys, y pues si es una persona bien este mocha, pues va a decir, no, esto es el pecado. Pero, pues no, para mí no, para mí no lo es, es todo lo contrario, es todo un jardín de Edén, ¿no? O sea, es el paraíso ese... Y yo entro en el paraíso en ese momento, por unos minutos. Qué hermoso. Hasta que te conocí. Y después ya conocí al que hizo el paraíso. Guau. Pues sí, yo creo que hay que recordar también que somos cuerpo. Nadie nace vestido, ¿eh? A veces me pasa eso de que... Digo, la expresión yo no creo que tenga nada así como demasiado obsceno, ¿no? No, para nada. Al contrario, es como una celebración del cuerpo, del afecto, ¿no? No, y está muy bonito, muy estructurado, muy limpio, ¿no? Digo, que también si tú quieres, como artista que eres, y de repente uno cambia de mood, ¿no? De repente estás en una buena onda y de repente estás muy enojado y puedes estar ahí dibujando una orgía, que también es bueno, no tiene nada de malo, ¿no? Depende si te gusta o no te gusta, eso es todo, ¿no? Claro. Pero ese cuadro en el que yo me metí, ¿no? Fue bien bonito, o sea, había personajes muy interesantes. Sí. Digamos que todos los otros que somos. Exacto, ¿no? Y, bueno, pero ¿de dónde sacas esos personajes? ¿Y cómo le haces para una gente como yo, que sí soy difícil? Yo soy un cliente difícil, para todo. Pero me hiciste pasar un muy buen rato. Que también puede ser que a otra persona le hagas pasar un mal rato, que diga, ¡ay, no! Sí. ¡Dios mío! ¡Jesucristo! ¿No? Pero ¿cómo le haces? Porque son arte provocativa. Para bien o para mal, tú provocas. Si no provocas, entonces eres aburrido. Y si eres aburrido, pues nadie va a estar interesado en tu arte. Exacto. ¿No? ¿Cómo le haces para provocar? ¿Cómo sabes lo que va a provocar, para bien o para mal? Tenemos tres minutos para que rápido digas, porque mira, ya se nos está yendo el tiempo. Pues mira, más que nada, creo que hay un gran amor hacia la vida y hacia los demás. Un gran deseo de vivir, de alguna forma tratar de vivirlo todo. Entonces, pongo mucha atención a los demás. Entonces, puedo, digamos, sabemos de alguna forma cómo se estructura el dolor, cómo se estructura el goce, cómo se estructura el amor, ¿no? De ser empáticos, de percibir. Entonces, voy, digamos, escuchando cosas, viendo cosas del mundo y lo trato de organizar a través de esas experiencias, ¿no? Es como la poesía. Puedes leer un poema muy alegre y un poema muy triste y los dos te pueden estremecer. Entonces, no es el tema, sino es como la empatía, la resonancia que tenemos entre los cuerpos. Muy bien. Pues, amigos, desgraciadamente, ay, ahora sí me doyó. Se nos terminó el tiempo. Y a mí me hubiera gustado seguir, bueno, yo sí en algún momento voy a seguir hablando con Luis mucho tiempo, pero me hubiera gustado que ustedes lo conozcan mejor, porque es un personaje fantástico, de verdad, ya se dieron cuenta. No se les olvide cuál es la canción que más les ha, este, que más les ha, qué, este, tocado, pues. Tocado, la vida, ¿no? En la vida, que más la han sentido y por qué. Anaísdemelo.com. Van a tener de premio o de regalo una bolsa, a ver si podemos ver las bolsas, por favor. Otra bolsa y uno de estos personajes, escultura, ¿cómo le llaman? Manilargo. Manilargo, me encanta. Son coquetos y juguetones. Podemos poner ya, antes de irnos, sí, podemos poner la información de Luis en la pantalla, por favor, antes de que nos vayamos, porfa, porfa, ahí está, está bien, ¿verdad? Estos son tus. Sí, redes sociales. Ok, Luis Frías, mi querido Luis, no sabes cómo he gozado conocerte y sé que vamos a ser amigos para toda la vida, eso me queda claro. ¿Hasta cuándo va a estar tu exposición? Fíjate que estamos en la recta final, se acaba este sábado, entonces, por favor, corran. Pero tienen todavía, de hoy a sábado, ¿a dónde? Museo de la Cancillería, en el Centro Histórico, es República del Salvador 47, entre Bolívar e Isabel la Católica. Y no tiene costo, es gratis, eso es muy importante, así que vayan, vayan, porque de verdad vale mucho la pena, los quiero. Yo soy Anaís de Melo, estamos en también Facebook Live todos los miércoles y todos los programas, y estamos en Vino con Mucho Gusto, los quiero mucho, estamos en WowMX, WowMX.TV, y esto es un wow, hoy tuvimos un wow, un entrevistado wow, y bueno, pues nos vemos el próximo miércoles, los quiero mucho, feliz semana, fin de semana, mitad de semana. Bye. Hasta luego. WowMX.TV 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 WowMX.TV